Y vos sos el protagonista para nuestro próximo reality Pero mirá, claro, tuvo premios ya, Prediger tuvo su premio Cada uno ha tenido muchos premios Y este reality se llama Bailando por un premio Bailando por un premio Pero quedate tranquilo, quedate tranquilo porque, mirá, yo te voy a ayudar Vamos a hacer los dos Yo sabía que necesitaba un... alguien talentoso para el baile Y me parece que vos nos das justo, justo para esto Lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a sonar un tema Y cuando sona el tema, vas a tirar cualquier paso Vamos, si querés yo te ayudo, vos me salís a mí y yo te sigo a vos Y vas a tirar un paso cualquiera, ¿sí? A la cuenta de tres, uno, dos, tres No hay un paso, no hay un paso, no hay un paso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por favor, vas a sacar alguien más para acá que le vamos a levantar acá? Venga, vamos Vamos a hacer un paso, un solo paso, ahí Debes, sólo, vamos Todos los pillatos los piden ¡Un poco! ¡Un solo! Voy, 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 está un poquito Un poquito, un poquito Un poquito Muy bien Faltan Rico, ¿te ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Por qué vamos a hacer lo siguiente? Vamos a hacer lo siguiente Tenemos acá una copa ¿Sabes lo que estamos haciendo? El Ridiculo El Ridiculo Teneme así Ahí estamos Pero vos sabés que es difícil bailar solo Así que quede tranquilo que nos va a acompañar alguien más Pero antes vos nos vas a seguir con el ritmo de la música ¡Vamos, Giri! ¡Vamos, Giri! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso acá para los dos compañeros! ¡Muchísimas gracias!